Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que no se ha tomado la importancia suficiente y que me llamó la atención porque gracias al trabajo que hizo la fundación nuevamente ellos publicaron un tema sobre esto, pero que en los medios no se ha hablado prácticamente nada encontrar información sobre esto es muy difícil porque pocos lo han hablado ningún medio tradicional lo ha hablado, casi ni un alternativo, nada excepto la fundación nuevamente y tiene que ver con un escándalo de mal gasto de fondos públicos para pagos de transporte pero que yo lo llamaría prácticamente un caso corrupción porque vamos a ver en qué consiste más adelante pero en la práctica en todos estos meses que ha habido cuarentena muchas veces los diputados hacen sus sesiones de congreso para no decir que si todas las veces en línea entonces qué significa eso que desde su casa están haciendo sesiones telemáticas pero a pesar de eso cobraron millones y millones de pesos cada uno de ellos casi todos excepto unos pocos diputados para pagarse transporte entonces por asistir ni una vez al congreso o incluso por asistir una o dos veces cobraron de repente montos al estado de 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos y que lo están tratando de justificar haciendo malabarismos mentales pero que realmente esto tiene como que ser un escándalo que para mí es básicamente corrupción no tiene otro nombre por lo loco que es, cómo gastas tanta plata cuando vas una vez, dos o ninguna al congreso y vamos a ver las excusas de estos políticos porque vamos a ver que una cosa transversal muchos de izquierda y derecha de todos los partidos del partido republicano al partido comunista todos hicieron esto, todos entonces vamos a ver este problema que para mí es escandaloso y afortunadamente la fundación nuevamente habló de este tema pero que en los medios no se ha mencionado prácticamente nada pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Sebastián Rapp que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir aumentar los aportes que hace mensualmente al canal a través de Patreon así que muchas gracias Sebastián, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon como lo dice este suscriptor o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios ahora, ¿qué es esto? ¿qué es lo que ocurrió? hacemos el contexto vamos a ver un poco esta noticia que aquí hicieron un chequeo sobre este tema e investigaron temas con la ley de transparencia pero esto comenzó citando aquí por una imagen que difundió la fundación nuevamente les agradezco por la labor que hicieron en ese sentido que aseguraba que el diputado Raúl Alarcón también conocido como Florcita Motúa lo que podríamos llamar como el payaso del Congreso chileno o el que se viste literalmente payaso dentro de la institución que es básicamente un circo en nuestro país que asiste desde mayo en forma remota a las sesiones de la Cámara sin embargo igual rindió dinero por traslación y para eso hay que hacer un contexto en Chile nuestros diputados y senadores reciben un sueldo que es altísimo en pesos chilenos son entre como unos 8 y 9 millones de pesos pero además de eso ellos reciben lo que llaman los gastos asignados ¿y qué son estos gastos asignados que tienen los distintos congresistas? es un dinero que es más que es casi la misma cantidad que reciben de sueldo un poco más incluso o sea es el doble en total del doble que generan que se les paga para pago de su celular también pago de combustible el pago del auto el pago de comida y una serie de otras cosas entonces cuando a ellos les pagan el sueldo que ya es altísimo es de los más altos del mundo no es para que se paguen todas sus cosas no, no, no es casi como una mesada es como que se lo dan para que lo usen en lo que quieran porque muchos de los gastos que normalmente uno se paga con su sueldo ellos tienen gastos especiales designados para eso entonces incluso si les bajan el sueldo tienen esta segunda parte de lo que es un sueldo excepto en el nombre que son los gastos designados entonces se refiere a eso y uno de esos gastos es el tema de transporte la imagen exhibe distintas sumas de dinero que el diputado Alarcón Florcita Motuba habría gastado en traslado durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2020 el concepto de traslación o traslado incluye gastos en viático, benzina, arriendo de vehículos, amortización, peajes, alojamiento y alimentación sea propia o de su personal este gasto está considerado en el ítem de gastos operacionales perteneciente a la serie de asignaciones que disponen los parlamentarios para realizar actividades fuera del congreso las asignaciones no están contempladas en la dieta parlamentaria como sueldo aunque en la práctica si lo es y alcanzan montos superiores a los 11 millones de pesos mensuales adicionales por diputado y diputada como dice aquí entonces como pueden ver esto incluye gastos en viático, benzina, arriendo de vehículos, amortización, peajes, alojamiento y alimentación sea propia o de su personal entonces en la práctica le estamos pagando plata para que la gasten como quieran y su sueldo bueno para que lo usen en lo que ellos quieran no es para pagar todas esas otras cosas que la mayoría pagan el sueldo y que es lo que fue escandaloso y que no se menciona lo suficiente que esto se supone que es el tema de traslado pero ellos no fueron al congreso muchos casi nunca fueron uno o dos veces cuando estamos en todo el periodo de cuarentena muchos desde su casa recordemos que hubieron incluso algunos escándalos porque a algunos se les quedaba el zoom con el micrófono abierto y dijeron algunas cosas a otros aparecían tomando alcohol como el caso de Van Van Rieselberg una serie de cosas que de repente generaron cierto escándalo y en todos los países del mundo ocurrió no puedo olvidar el caso de Argentina donde un diputado básicamente estaba en su casa y se puso a chupar una teta en medio de la sesión del congreso entonces cosas que pasan pero eso se dio y eso hace que no estén en presencia o sea que no se están trasladando están desde su casa haciendo videoconferencia para las sesiones del congreso pero que es lo que ocurrió que incluso en ese periodo cobraron y cobraron unos unas asignaciones millonarias por un periodo entre mayo y agosto que es lo que permite ver la ley de transparencia porque todavía no se puede ver lo otro que sea más reciente y a pesar de no ir muchos ni una vez o algunos de ellos una vez al congreso igual cobraron de manera millonaria miren y aquí tenemos los 10 que cobraron más pero todos y háganse la idea todos y cada uno de los diputados y senadores cobraron igual excepto 5 que vamos a mencionar al final de este video aracelín lauquén renovación nacional cobró 7 millones 484 mil 625 pesos estos son los que más cobraron en segundo lugar pablo cast evópolis 6 millones 244 mil 886 pesos catalina el real renovación nacional 5 millones 418 mil 952 pesos cuarto lugar rené zafiro 5 millones 145 mil 440 pesos quinto lugar del que más cobró javier macaya udi 5 millones 75 mil 102 pesos ignacio urrutia partido republicano 4 millones 429 mil 905 pesos renzo trisotti udi 4 millones 261 mil 523 pesos juan fue en salida udi 4 millones 218 mil 678 pesos ramón galleguillos 4 millones 55 mil 969 pesos y sofía cid renovación nacional 4 millones 55 mil 841 pesos pero estos son los que más cobraron o sea si tuvieramos una lista completa todos los diputados todos todos y en realidad senadores también cobraron y es gracioso porque si uno ve las asistencias muchos no fueron al congreso por la pandemia y hacían trabajo desde casa pero aún así cobraron traslado para sus labores parlamentarias notable ¿no? o fueron una vez o dos y está bien usted va una o dos veces pero la pregunta es ¿cómo se gasta? no sé 7 millones de pesos en eso por mucho que usted esté con la benzina más costosa y todo uno no se gasta esa plata raro raro ¿no? hay 5 casos así que no cobraron y vamos a decir que son al menos consecuentes en eso aunque muchos de ellos tienen cosas raras por otros lados y estos son relato Garín independiente que no cobró nada Gabriel Boric no cobró nada Tucapel Jiménez democracia cristiana no cobró nada Marisela Santibáñez partido comunista no cobró nada Esteban Velásquez no cobró nada que ese también es de un partido más de izquierda dura casi todos de izquierda pero muchos de ellos tienen otras cosas más raras por ejemplo Gabriel Boric aquí no cobra nada pero él tiene sus irregularidades con respecto a la compra de terrenos de su padre que ahí tiene un acuerdo con el estado que se hicieron sobreprecios sobre esos terrenos y se habría beneficiado económicamente el padre Gabriel Boric con un trato corporativista bueno para qué decir Marisela Santibáñez del partido comunista digamos que que está caracterizada por declaraciones bien radicales y un pensamiento bien autoritario pero al menos vamos a destacarlo en esta parte en particular ahora la pregunta es ¿cómo justificaron esto los congresistas? bueno les preguntaron algunos de ellos y por ejemplo la diputada Leuquén que es la que más gastó que ya vimos el monto dijo debe tratarse de arriendo de vehículos ni siquiera sabe en qué se gastó la plata eso es lo peor ni sabe debe ser o sea supongo dice y que son contratos que no puedo dejar de pagar la respuesta del Real también dice aquí lo siguiente que esto tiene que ver con el arriendo justamente de vehículos dice el arriendo de ese auto que suplanta el uso de oficina con la que cuentan todos los parlamentarios conlleva un pago de 820 mil pesos mensuales y el contrato este dura dos años continuos entonces no podían dejar de pagarlo y ahí me viene otra pregunta uno ¿por qué les tenemos que estar pagando nosotros los autos que ustedes se arrienden o vayan? usen sus propios autos ¿por qué nosotros de nuestro dinero porque esto se paga con impuestos le tenemos que pagar el auto le tenemos que pagar el celular lo que comen no ¿qué significa eso? qué locura e incluso si tuviéramos que hacer lo que yo creo que no deberíamos porque ese es nuestro dinero y no tenemos por qué andarle arrendando a auto pagándolo ¿por qué se está poniendo a arrendar un auto por 820 mil pesos mensuales? qué locura es eso claramente se tienen que cobrar el más caro el más lujoso no tiene sentido pero además no deberíamos ni siquiera pagar todo esto también lo mismo la respuesta de Pablo Kass es la misma suma y sigue y todos los que trataron de responder esto si es que respondieron porque muchos no lo hicieron de lo que vemos aquí en pantalla pero háganse la idea que aquí están metidos todos excepto los 5 que mencionamos antes dicen que ah no es que estamos arrendando el auto por 820 mil pesos un millón de pesos mensuales ah no es que fue por traslado empiezan a hacer excusas y otros como la diputada Lauquén dicen debe ser esto porque ni siquiera saben de qué lo gastaron entonces es una locura porque uno ya me parece una una cosa que debería ser escandalosa aunque no se habla demasiado que en tiempos que ellos no se movieron de sus casas ahí están cobrando unas asignaciones millonarias para temas de traslado raro ¿no? o cuando fueron uno o dos veces al congreso eso ya es raro pero segundo está el problema de por qué les tenemos que pagar esto y ahí está el problema de las asignaciones que esto es por diputado y también por senador que como se puede observar es una cantidad brutal de dinero son cerca de 11 millones de pesos por diputado que les estamos pagando adicional a su sueldo que ya es como entre 8 y 9 millones de pesos eso hace que sea un total de aproximadamente 20 millones de pesos chilenos al mes por diputado y senador senador un poco más como 22 millones al menos me parece escandaloso no sé hablar lo suficiente porque esto es legal ese es el problema esto es un robo legalizado no tiene otro nombre porque uno los políticos yo personalmente creo que no harían ganar ni un peso en su momento en nuestra historia los políticos trabajaban ad honorem por eso les llaman honorables diputados y senadores aunque ya no lo tienen mucho honor a ese nombre porque no pagaban no tenían que recibir un sueldo por eso era ad honorem sin sueldo eso significaba ahora no pero si incluso si les tuviéramos que estar pagando un sueldo uno no debería ser tan alto todo eso sale de nuestro bolsillo y segundo cómo puede ser que les estemos pagando todas estas asignaciones que incluyen una cantidad tan brutal de dinero para pagarles transporte alimento todas esas cosas una brutalidad de plata y que personalmente creo que no deberíamos estar se las pasando como dice aquí las asignaciones no están contempladas en la dieta parlamentaria de sueldo y alcanzan montos superiores a los 11 millones mensuales adicionales por diputada y diputado ¿por qué? ¿por qué les tenemos que pagar la renta del auto? ¿por qué les tenemos que pagarle a ustedes su cuenta de celular? ¿por qué les tenemos que pagar lo que comen? la benzina su vivienda incluso ¿qué es eso? y además de eso les pagan un sueldo de 9 millones de pesos está claro que ser político es maravilloso y por eso tanto se tientan a veces con eso los cargos políticos porque miren los sueldos que ofrecen pues si tu super tentador para mucha gente le ofrecen una cantidad de poder inmenso sueldos altísimos les pagan todo y más encima si se ponen a ahorrar van a hacerse millonarios porque su sueldo no es para gastar en las cosas que la mayoría de nosotros gastamos eso ya está cubierto por el estado con nuestros impuestos entonces todo escandaloso por un lado porque cobraron y esto no lo ha hablado prácticamente nadie simplemente cuando estábamos en medio de periodo de pandemia ellos no salían de sus casas y cobraron y se lo han intentado justificar haciendo malabarismos mentales pero también es escandaloso para que nos demos cuenta de cuánto le pagamos a nuestros políticos y nos muestra que el problema en Chile son políticos de manera transversal porque como pueden ver aquí aquí los que más se ven son los de la derecha pero hay gente de izquierda también esto desde el partido republicano hasta el comunista están metidos de todos los partidos políticos de Chile están en esto estos son los que más cobraron pero todos cobraron excepto 5 y de esos 5 la gran mayoría y damos el ejemplo de Gabriel Boric si es que no tienen cosas aquí de cobro tienen irregularidades en otros ámbitos entonces es un problema transversal porque el enemigo del ciudadano el enemigo de la población el enemigo del individuo es el estado son los políticos y todos los sirvientes suyos que son los funcionarios públicos que les avalan este tipo de actitudes realmente inaceptable e inaceptable y esto nos muestra que habría que quitarle poder a los políticos habría que quitarle por completo sus asignaciones de 11 millones de pesos a más del sueldo de 9 millones y si o si hay que quitarle el poder al estado sobre estas materias no puede ser que en un tiempo en que las personas están en la calle están pasando hambre muchas veces pierden su trabajo y desempleo estamos en tiempo de crisis los políticos viviendo la buena vía enriqueciéndose a costa nuestra pagado todo con nuestro dinero que en tiempos de crisis cuando más se necesita y simplemente empobreciendo la población mientras ellos se enriquecen y con nuestro dinero de manera forzada bueno es lo que hay un día más en Chile recuerden que me pueden recomendar algún tema alguna noticia abajo en los comentarios comentenme que les parece un poco esta situación a mi me parece escandaloso tal vez ustedes te encuentran que está justificado los montos millonarios que se le pagaron en esos viajes y nos veremos en el siguiente video hasta luego hasta luego Música 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 Música